La historia cuenta que un rey a las cruzadas se fue a defender a su dios De espada en mano mató muerte y desolación fue sembrando a su paso Proclamó su religión con estandarte de fe y con la excusa expulsó a su enemigo el infiel Tierra santa, santa tierra, por ti mi vida he de dar Se oyen gritos de batalla pero un hombre se oirá Tierra santa, santa tierra, por ti mi vida he de dar Se oyen gritos de batalla pero un hombre se oirá Tierra santa, tierra santa Por ti mi vida he de dar Tierra santa, por ti mi vida he de dar Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!